que está ahí empezamos el enfrentamiento no cambia absolutamente nada maldita sea soldi en contra de soldi y en contra se llama este cabrón e que es freire bc y soldi que es pese la mano todos son ps ya que ya también contraten o no no porque puta soldi Ya está el Joker, el poderosísimo Joker, original. Estamos Freire Azul, está al revés este pedo. Rojo, azul, Freire Azistacamente. Sí, sí. ¿Cómo cambio Zoldick? Es Joker, what the fuck. Voy a ir cuchuando contra los que jugué ayer. Mario. Mario Cholo. Freire, Zoldick. La cambiamos al revés por el color. Freire es rojo, Zoldick azul. Y se viene el enfrentamiento y hay una PC disponible para ir a jugar ya. Ok, let's go. Voy a jugar. Te toca contra Lilo, allá. Tienes un poquito. Tienes un poquito. Dicen que no se escucha el escenimo. ¿No se escucha el escenimo, por favor? A ver. Haría acto de presencia entonces. ¿No se escucha? Yo veo el audio bastante bien. Un saludo a la Lizbeth. Si es que efectivamente no se escucha. Shout out a Liz. Pero, bueno. Vamos a ver si efectivamente se arma. Porque. Pues la neta. Ya, 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 ya. Ya empezamos a ver. Pues que todo. Ay, cabrón. A poco el Freire. Ya no hemos tenido una tos. Híjole. Bueno. Ay. A ver, voy a hacer. Voy a hacer el vouch. De que se escucha o de que no se escucha. Porque el chile sí se me hace muy. Ah, va, va. Gracias a lo de eso. Y, pues bueno. A ver qué tos. No sé cómo le fue al sexo. Y, bueno. En el presente también nos dejamos. 2-0 ganando el sexo. Sexo. Ah, porque. 2-0 ganaste, ¿no? Sí. Ah, gracias, gracias. Un churado bien grandote. Ajá, 2-0. Va 2-2, ¿no? Ajá. Ah, pues ahí está. Tengo que pegando el Freire. Ajá, vas 2-2. Efectivamente. Vas 2-2. Ay. Ay, se va a mover. Ay, el pack que difícil. ¿Qué va a hacer todo? XD nos dice Lolita. Un saludo a Lolita también. Y, uy, ok. Bueno, Saldic ganando el juego número 1. Y no sé por qué esto marca que van así, pero no viene siendo el caso. Pero, ya. Update. Porque efectivamente Saldic lleva la win número 1. Y la segunda, pues, está por jugarse en este preciso momento. Se viene la torna de City nuevamente. A ver qué ofrecen aquí los muchachos. Porque, pues. Ay, ya. La verdad, sí. Sí se ve apropiada la cuestión aquí. Con los chiquillos del Smash. Así que, pues, bueno. Mientras ya mandamos a los demás chiquillos que están de T.O. jugando. Pues. No se van a tocar contra risas. Pero, pues, vamos a esperar también que todavía se haya. Ese match en lo que los T.O. están jugando. Para que se desocupen otros tíos. Así que, pues, bueno. Vamos a ver qué tal. Que se arma por acá. Tenemos aquí a Freire haciendo unos juegos muy interesantones. Y también mixeando la cuestión con el Neutral Beam. Que recordemos es un Command Grab bastante bonito. ¡Uy! Nuevamente haciendo acto de presencia. ¡Uy! Ok. Ahí tenemos el Slap. Que no acaba saliendo para ningún lado. Absolutamente. Tenemos ahí el A-Gun. También. ¡Uy! Bueno. Estoy queriendo cagar parado un poquito. Pero, pues, bueno. No viene haciendo el caso. Ahí tenemos el. Ok. Aún era Fer. Lo dejo fuera del escenario. Ok. Las varitas haciendo un poco de acto de presencia. No va haciendo demasiado. Y el Slap. Ahora sí. Conectando. Pero no siendo suficiente. Porque se nos acaba yendo. Vamos a ver. Si en esta apertura del Neutral. Alguno de los dos empieza a sacar el Stock. Porque, pues, cualquiera se nos puede ir ya de una muy buena entrada. De hecho. Pues, pretty much de cualquier cosa. Sabemos que Wario. Pues, es un mundo que. No va a dudar en quitarte el Stock. Como él. Como él la considera. Y, pues, bueno. Vamos a ver si aquí le acaba funcionando como estaba. ¡Oye! Lo vi. Lo llevó. Mira nada más. Yo creo que Cloud era de los poquitos que lo hacían. Pero, pues, no. También tenemos aquí a Wario matando con Obdiot of Shield. De manera. Pues, no es la más ortodoxa. Pero, pues, sí es funcional. Así que, pues, bueno. Ahí tenemos ahí la cuestión mediática. Ven. Y, pues, bueno. ¿Cómo quedaron? 2-0. 2-0. 2-0. Y, pues, bueno. Ahí estábamos con estas cuestiones. Pues, no es por estar bias. Pero yo preferiría que ganar a Soldic para que ya pudieran desocupar la estación de stream y ya se puede jugar la que siga. ¡Ay! Pero, bueno. Mira, justamente ahí el Dick por parte del bueno de Soldic que sigue vivo con 107%. Y que mantiene ahí la cuestión todavía. Y que mantiene ahí la cuestión todavía. Con los muchachones. ¡Ay! Ok. Venir siendo todo. Absolutamente todo. Pero, pues, no. Este. No lo conectan. Ya. ¡Uy! Y hablamos de no conectarlo. Justamente tenemos esa. Esa. Esa gimmick. Esa. Esa cuestión. ¿No? Con el bueno de Freire. Que, pues, no le acaba funcionando. Pero, pues, bueno. ¡Uy! ¡Ojo! Casi conectando con la moto. Se lo deja fuera del escenario. Esto puede empezar a ser ya todo. ¡Ew! 2-0 ganaste. Va. Y, pues, bueno. Tan pronto hablábamos de las Pulse y de todas estas cuestiones. Ahí tenemos al buen Mauricio que se acaba llevando la match 2-0 contra Aislam. Justamente. Y ahora la acabo de reportar. ¡Ya! Y dice, claro que sí, estoy comentando. ¿Quieres caerle a comentar? Porque tenemos a alguien muy tuque aquí en el chat. Mira, nada más. Ah, no me gustaba. Efectivamente. A ver, Ali. Que no sé quién escucha. ¿Qué pasa el micrófono? Ah, es esta cosa de aquí. Sí, sí se escucha. Ya, ya, ya nos bauchó Aro y efectivamente ya nos luchamos. Solo que, pues, aquí la muchacha yo creo que no tenía de buen tiempo. A lo mejor. Ganó Burgo 2-0. ¡Ew! ¡Ew! Ok, ok. Y, bueno, vamos a ver entonces qué se acaba presentando aquí. Porque, pues, estos muchachos siguen... Sigan 2-1. Yo, la verdad, veía a... ¡Ay! Veía a Solic bastante bien acomodado en el juego número 1. Pero, pues, ahorita todavía... Todavía la puede sacar. No la puede forzar, pero, pues, la verdad, sí se ve... Aplicada la cuestión con un Boker como ese y sí. A ver qué pez con el bueno de Freire, que, pues, ya va a tener una más a su favor. Y ya igual a la cuestión. Mientras que tenemos todos los pechones... ¡Sau! Nos diría el buen Burgo. ¿Tú? ¿Está bien, está bien? Sí. Van unos. Ajá, sí, van unos. Y, pues, a ver si... Aquí acaban sacando la... Un desempate más... Más acercado a lo mediático, ¿no? A ver si empiezan ya a hacer algo. ¡Ese gordo! ¡Ese gordo! ¿Puedes, este... Cuidar el chingarro en lo que yo juego? ¿Puedes cuidar el chingarro en lo que yo juego? Que nos pongamos a casear como en el Fight Club. ¿Te acuerdas? Sí, efectivamente. Bueno, y ya veo a qué va a llegar el teste gordo. A comentar conmigo. Es que, como lo dije a los tiempos. Ya hace rato que no... No caseábamos, ya no hacemos nada de eso. Bueno, tú, tú sí, yo no. Yo nada me dedico a jugar, ya. Él ya le hace la hueva, pero... ¿Eh? Ya, ya jugó contra Disma. Ya. Pero bueno, ahorita no estamos hablando ni de Disma ni de Mau. Estamos hablando de Freire y Soldi que van 1-1. Yo llegué a medio set, ¿no? Pero, pues, órale. La verdad, este tiro está muy chistoso. Porque el mendigo Wario. Wario en triplataforma. Bueno, Wario, de donde quiera te puede conviar bien más rano, ¿no? Ahora agrégale triplat para extenderse bien chingo. Sí me da miedo. La verdad es que me da miedo porque lo puede llegar a explotar justamente más Wario por el WAP más que nada. O sea, Joker se puede llegar a extender, pero, o sea, no dices, bueno, de aquí me voy a mover una interacción. Y, pues, Wario puede ser para su cadena de uppers. Y si tiene el WAP, se nos va casi, casi a la muerte. Entonces, van a tener que tener mucho cuidado Soldi. Yo no sé si esa interacción le sale conscientemente a este Freire. Pero, pues, bueno, de momento, Soldi que es el que sigue. Tiene la ventaja. Y, bueno, este off-match ya por lo mismo de que son juegos de Battle Seeds, ¿no? Terminan matando. Sí. Y ya está a punto de salir Arsene. Y, bueno, ya más como para terminar de cerrarla, justamente hablando del Rey de Roma, se nos hace aquí presente. Y, pues, Wario, ahorita yo creo que tenía que estarle también un poquito más. Justamente porque ya se nos muere. Tiene que juntar ese WAP si quiere robárselo prácticamente, ¿no? Y está cañón, ¿no? Porque justamente a Joker con Arsene le suele doler que le campeen. Y un pinche mono con tanta movement. Y, aparte, con estas plataformas, este Freire se puede escapar muy bien. Pero, pues, la verdad, Soldi le está forzando muy chido a quitar la stock a final de cuentas. Y, si bien, ya no tiene el Arsene. Con el puro A-Hound, que, aparte, está teniendo como bonito. Pues, mira, güey. Ya, órale, ya. Los 43, güey. No se olvidan los 43. Pero, bueno, ya ahora sí ya se nos olvidaron. Ahí sí aumentando el daño de ambos. Pero, la verdad, la ventaja que está rackeando el buen Toldi está muy chida. Ya nada más hay que esperar que, en efecto, pues, pueda forzar que Freire, cuando le quita el stock, no consiga el WAP. Que ese es el factor así como one-on-one de Wario, ¿no? O sea, técnicamente siempre está la posibilidad, ¿no? De que si no la caga, juegas con un stock de menos. Así que tienes que rackearle mucha más ventaja. Exactamente. Y ahorita ya se nos tuvo que gastar ese WAP, o sea, se lo gastó porque yo tuve ahí por ahí un Miss Input. Y, bueno, o sea, te quitaste la vida, pero, bueno, digamos, usaste ahí el WAP, entonces, ya, otra vez vamos a tener que campear. Ahí quedan todavía, pues, cinco minutos, básicamente. Entonces, yo creo que otro WAP, si se arma, va a tener que campearle muchísimo, pero con esta interacción, era lo que te decía, mira, justamente ahí con la torenda de los uppers, ya lo está llevando hasta setenta y tantos, sesenta y seis. Y, bueno, otra vez ahí con el Artemis de Solic, que, pues, tiene muchas ganas de avanzar en el torneo. Ese rato me estaba diciendo que le ganó a Ciclo, que hace rato, que, bueno, que nunca le pudo ganar. Entonces, yo creo que viene inspirado al muchacho. Se nos está viendo en la partida que agarra mucho momentum y para presionar a Wario y con la velocidad que tú dices, tanto aérea y eso, pues, bueno, ahí está dando muy buenos resultados y los tres a su favor. Exactamente. Aquí las situaciones donde tú, a diferencia de otros juegos, donde la altura te beneficia, ¿a quién es más? La verdad, ¿no? Solic lo aprovechó muy bien para que Wario, con Toddy, que es bastante rápido, órale, ¿no? Le mete el upnash y aún así logra sacar un poquito más de delantera antes de que este Freire, a ver si con ese ledge trap de la motito, muy buena intención para quitarle el salto. Y Joker, la verdad, sin salto, no tiene una recovery tan buena. Le casa el rol, ahí con la nalgada, ahí le dan en la nalga al pobre Joker y, pues, ya estamos parejo a medias, ¿no? Porque, pues, ya pasó como un minutillo, ¿no? Unos tristes segundillos y tenemos otro, wow. Sí, ya lo vi ahí hasta que brilló el médico Wario, entonces, sí, este Sonic se nos tiene que apresurar porque si se los puede robar, ya está en este porcentaje de muerte, pero, bueno, aún falta que se recargue un poquito más. Las presiones de los aéreos, los tristes, o sea, me gusta como está moviendo Solic en sentido, o sea, de verdad, no le está dando espacio a Wario, entonces Wario Tanas está intentando medio escabullir por ahí, pero, pues, está saliendo de buenas. Y ahorita, a lo bestias, las doble motos se le quita muy bien ya la tercera con este Side-B, y bueno, ya, uy, Dios mío, vamos a ver si vamos a conectar algo ahí en el spot bien hecho, y los jumps para pasear los escenarios, el Side-B y el doble backer, vamos a verlo, mira, yo lo sé. Ay, justamente lo estaba buscando este Solic ya para quitar el stop, ya se nos va a hacer básicamente, y ay, la postó a todos, la postó a casi le rompió el escudo. Sí, 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 hubiera estado muy, muy, muy chida para acabar el set, lamentablemente no da, y aquí el problema es de que, digamos, Wario tiene el backer. Sí, y ahí está. La nalga, la nalga, aquí de la cámara, aquí no sé quién es, pero mira, una nalga, y... ¡No manches! ¡No manches! Le quieren rajar la nalga también al Wario, cabrón, no, y el tech fallido, el Solic choqueo, a ver, ay, ¿por qué de un backer eso se nos muere? Porque era un match rage, con todo y que sea Battlefield, el MediWarrior, y se pega macizo, y no, 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 está queriendo, evidentemente alguien desesperado, igual iba a atender a maquiar, y no puede ser este Freire, este pinche Freire, güey, no solo, ajá, no solo con el offset sobre, sobre el suje hace rato, ahorita la fuerza sobre Solic, que se quedó muy cerca, pero, pues ahí es donde, digo, con todo y que Solic no llevó tan mal la match, pues el Battlefield le terminó, Beneficionó mucho de la movilidad de Wario, ¿no? Así que, y aguantar, justamente, la última que aguantó fue momento Battlefield, ¿no? Así que, estuvo muy buena. Estuvo muy buena, y ahí se nos durmió un poquito Solic, y mira, ahí está el Pop-O, del Hungrybox. Ahí está, ahí está el Pop-O, mexicano, veracruzano, si no quieren venir a ver, tomarle fotos.